...americana, otra joya de colección que no se puede perder. Un recuento de los sketchs llamado Las Teles, Lloronas al estilo de Risas y Salsa, las novelas más famosas de inicio de los 90, con el humor de nuestra más reconocida figura de la comicidad. Geniales todos ellos, no se diga más, Rosario Victorio y Juan Martín... Juan Martín Galvez, Juan Martín Galvez, Tengo acá, lance las notas, señor director. Germán es un niño recogido por el padre de Catalina, de quien se enamora. Ya de grandes descubrirán su amor. Pero estamos al inicio de la historia, aguante, todavía no. Palabras del alma En Risas y Salsa, las más exitosas historias de amor, se vivían de una manera diferente. Tienes que matarlo. Si no, ¿hasta cuándo va a durar esta telenovela? Sí, lo voy a matar como un perro. Mi amor, tienes que matarlo al primer disparo. Tienes razón, mi amor. Te quiero. Te quiero. Señores, tengan la bondad de acercarse. Sí, mi amor. Te digo, sí, Caralampio. Y es que las telenovelas más importantes de los ochentas y noventas fueron parodiadas magistralmente por estos genios del humor. Risas y Salsa presenta la nueva versión libre, qué digo libre, libertina, de la telenovela Flacacha. En el papel de la sufrida Flacacha, la maltratada, sobre todo por la naturaleza, la muñequita de la televisión, Mariela Barri. En el papel del galán y carismático niño Raúl, auspiciado por el nuevo descongestionante nasal Sniff, Sniff, Galán García. Aquí, los televidentes no sufrían ni lloraban por el desamor de sus protagonistas. Aquí, todos lloraban, pero de risa. Habíamos dejado la acción cuando en un bar de la calle Las Pizzas, Yuca, el único galán que trabaja en tres canales porque la cara no le entra en uno solo, se reunía con Elena. Por si acaso, si su televisor comienza a ser fantasma, no cambie de canal, es ella. Dentro de este talentoso elenco, destacaron Jorge Benavides, Roxana Ábalos, Riquitoso, Adolfo Chuiman, Felpudín, entre otros, quienes más adelante, se convirtieron en los más grandes humoristas del Perú. Habíamos dejado la acción cuando Marienema, en la puerta del penal, esperaba la salida del estreñido de Luis Felipe, que ya había purgado su culpa. ¡Marienema! ¡Luis Felipe! ¡Viviana enamorada! ¡Imbécil! ¡Esa es otra novela! ¡Marienema! ¡Camina, camina para el carro! ¡No, mejor me vuelvo con el negro! ¡Camina! Esta noche en el sexto día, no se pierda las más exitosas teleyoronas de la época, al estilo de los grandes del humor, al estilo de risas y salsa. Déjame que te cuente, Luis Felipe. ¡Pum, pum, pum! ¡Déjame que te diga la gloria del ensueño que vos... ¡Ya, idiota! ¡Me llevas a decir estupideces! ¡Discúlpame! ¡Ya! ¡Dame un beso! ¡No, no! ¡Dame un beso! ¡No, no! ¡Dame un beso! ¡No, no! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Es con la misma cosa! A inicios de los noventas, el Perú se enamoró de esta linda y tierna trabajadora del hogar. ¡Calmaré el dolor de tus heridas, Natacha! La telenovela Natacha alcanzó tremendos niveles de audiencia gracias a su enredada historia de amor, pero sobre todo gracias a la belleza de su protagonista, Mari Carmen Rigueiro. Una belleza que en risas y salsa fue muy bien aprovechada con el gran Fel Pudí. En el papel de la sufrida flacacha, la maltratada, sobre todo por la naturaleza, la muñequita de la televisión, Mariela Barri. ¿Ya te he dicho? ¿Ya te he dicho que yo no he construido casas ni lo volveré a hacer? ¡Ah, eso te digo! ¡En forma histórica, revolucionaria y parroamortista! ¡Eh, mi anterior, Mariela! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Este es otra cosa! Yo a la vez te quiero saber una cosita. Sí. Cuando te cases con flacacha, ¿a dónde te vas a ir a vivir? Bueno, pienso irme a vivir a la casa de Napio. ¡Ya está! ¡Ahí! ¡Este es el chocón! ¡Este es el chocón! ¡Este es el chocón! ¡Este es por su propiedad! ¡Este es el chocón! ¡Este es el chocón! ¡Este es el chocón! Tanto fue el boom de esta parodia que recrearon el capítulo final con boda y todo. Ha llegado el momento culminante. Juanlis Guerra, versículo 440, dice lo siguiente. Guata, huinegui, consul. Guata, huinegui, guanagal. Si se quieren cazar, sopa de caracol. Y si Natacha tuvo gran acogida, la telenovela mexicana Encadenados simplemente rompió esquemas. ¿Quién no recuerda este melodrama de finales de los ochentas con la pareja del momento? Los actores Humberto Zurita y Christian Bach. Una telenovela que no pudo tener mejor parodia con un jovencito Jorge Benavides y la irreverente Roxana Ábalos. Daniel convence a Catalina de ir a estudiar a la capital. ¡Adiós! ¡Adiós! Luego viene un montón de enredos. ¡Esos enredos no! Nos referimos a una hierba que tratan de dar a Catalina para volverla loca. Esta parte no la haremos porque nuestra actriz ya es loca desde chiquita. La caracterización de ambos personajes fue simplemente estupendo. JB, con lentes de contacto verdes, una pronunciada nariz, pelo en pecho y esa mirada de galán convencían a cualquiera. Mientras que la recordada Roxana Ábalos, con una gran melena rubia, nos regalaba lo mejor de su talento al lado del gran Papá Chuyman. Tengo miedo. En cualquier momento puede llegar mi marido o Caral Ampio. Me importa un pito, mi amor. Quiero, quiero besarte. Quiero, quiero chaparte, mi vida. No, mi vida. Dame un beso, fraca. No, es peligroso. Por favor. No. Te necesito, mi amor. Oye. Pienes sinvergüenza, ¿no? ¿Por qué no vas a hacer tus cochinadas a la costa verde? Regenario, cuádemelo. Oiga, a mí no me toques ni un pelo. No, ni un pelo. Todo, tú. ¡No! 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 Yo me cuadro sola, yo me cuadro sola. Ya, ya. ¿Te gusta cuadrarte? ¡Ya, vaya! ¡Socorro! A mediados de los noventas, la despampanante Lucía Méndez enamoraba a toda Latinoamérica con su inacabable belleza en la telenovela María Elena. Se acabó, se acabó, se acabó. Sigue las reglas del fuego. No sirve de nada jurar, promete mi rogar. Mientras tanto, acá en Risas y Salsa, Roxana Ábalos enamoraba a todos, pero con sus locuras. ¡Riselita! ¿Claudia? ¡Ahí está! ¡Ay! Sí, desgraciado de fuera y ve, me sigue sacando la vuelta con María Elena, chico. ¡Oye! ¡Fuchi, fuchi! ¡Nada de acá! ¡No! ¡No me voy a ir, desgraciada! ¡Aquí no! ¡No! ¡Mira, mamita! ¡Huija de ver! ¿Qué? ¡Esta desgraciada me está matando de nuevo! ¿Ya se fue? ¡Ya se fue! ¡Ya se me voy yo también! ¡Ah! ¡Tú quedas, idiota! ¡Vamos, hermano! Al lado de ella, su gran amigo, el recordado riquitoso, parodiaba al galán de la época, el guapísimo Eduardo Yáñez. Fue entonces que Luis Felipe, más conocido como AFP, Alto Feo y Papadón, llegó a la casa de María Elena. ¡Amá! ¡Ay! ¡Usted todavía tiene el coraje de aparecerse por esta casa! Sí, mira, porque aquí en el libreto dice, Luis Felipe va a la casa de la mamá de María Elena. ¡Ya! ¡Váyase y no vuelva más por esta casa! ¡No busque más a María Elena! Y si regresa algún día por esta casa, que no sea por María Elena, sino por mí. Pero no solo las novelas mexicanas fueron imitadas por estos genios del humor. Recuerda la exitosa novela brasileña, La Próxima Víctima, pues ellos lograron esta tremenda parodia, simplemente para no parar, de reír. Una consulta, ¿esta es una telenovela brasileña? ¡Eu brasileña! Elena, ¡eu he pensado! ¡Eu he pensado! ¡Eu, eu, eu! ¡No te puedo creer esa! Sí, te juro que he pensado. ¡Ah, pensado! Sí, he pensado que nosotros... ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, chupito, chupito! Deberíamos reconciliar. ¡Oh, ¿deberíamos reconciliar? Sí, salud, salud, chupito. Espérate, tú eres charapo, brasileña, como... Sí, el que tiene plata habla como le da la gana, punto. Con el portugués mal hablado de los protagonistas, Roxana Ábalos y Ricky Toso, nos demostraron que fueron una de las mejores parejas cómicas de risas y salsa. Y además, nos dejaron las mejores chapas en cada escena. Mientras tanto, en la calle Las Pizzas, Karina y Timoteo querían reconciliándose trago por medio. ¿Te acuerdas, fraca? ¿Te acuerdas esa noche, amor, inolvidable, que pasábamos en el Hotel de Lucho? Pues sí. ¿Cómo se llamaba el hotel? Hotelucho. Hotelucho. Aguanta, aguanta. Tú empezaste con una brasilera, después una charapa y ahora mexicana. Bueno, si tiene plata habla pues como quiere. Claro, y aparte esta novela se pasa en todo el mundo. Sí, se pasa en todo el mundo. Estas fueron solo algunas de las mejores parodias de las telenovelas que nos hicieron reír a carcajadas en los noventas. Inolvidables sketchs que no solo han quedado en nuestro recuerdo, también en nuestro corazón. ¡Dame un beso! No, no. ¡Dame un beso! No, no. ¡Dame un beso! No, no. ¡Ya! ¡Dame un beso! ¡Ay, geniales, encantadores y qué rico recordarlos además a los que ya se fueron, a Ricky, Rosana, etcétera! Caramba, lo máximo, la verdad que estos sketchs eran para reírse sin parar. Ojalá que se repita un reportaje así por el estilo. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario.